Oración de la mañana de hoy, cómo no alegrarme por la bendición de este nuevo día. Querido hermano, querida hermana, que la paz y la compasión guíen cada paso de tu vida. En tu camino busca la iluminación interior y la verdad, y descubrirás la abundancia que yace en cada momento presente. El sufrimiento es parte de la existencia humana, pero a través de la comprensión y la aceptación de su origen, encontrarás la liberación. Practica el desapego y la gratitud por todo lo que te rodea, pues la abundancia se encuentra en el contentamiento. La salud de tu cuerpo es un reflejo de tu bienestar interior. Señor, cuida de tu cuerpo con amor y atención, pero recuerda que la verdadera salud proviene de la paz mental y el equilibrio espiritual. Ama a todos los seres con un corazón generoso y desinteresado, pues en el amor y la compasión hallarás la verdadera riqueza. Ayuda a aliviar el sufrimiento de los demás y así te encontrarás a ti mismo. En tus actividades diarias busca la armonía y la moderación. La prosperidad se encuentra en vivir de manera sencilla y equilibrada, sin desear en exceso. Y en todas tus relaciones practica la tolerancia y la comprensión, pues cada ser es un reflejo de la interconexión de la vida, porque la verdadera prosperidad reside en la armonía con todos los seres. Que tus pensamientos, palabras y acciones sean un reflejo de tu búsqueda de la sabiduría y la paz interior. En cada paso que des, recuerda que el camino es la meta y la iluminación está en tu propio ser. En cada relación busca la conexión profunda con los demás y cultiva el respeto mutuo. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones auténticas, basadas en la compasión y en el entendimiento. Enfrenta cada desafío con ecuanimidad, sin apegarte a los resultados. La prosperidad es un estado mental que se cultiva a través de la aceptación de las circunstancias y la confianza en el flujo natural de la vida. Recuerda que la riqueza es efímera y en última instancia carece de significado en la experiencia espiritual. La verdadera abundancia es la que se halla en la paz interior, en la paz mental, en la armonía con el mundo que te rodea. Deseo para ti que tu camino esté marcado por la comprensión de la impermanencia de todas las cosas. En esta comprensión hallarás la liberación de las cadenas del sufrimiento y la verdadera abundancia y la verdadera abundancia del Espíritu. Que tu vida sea una expresión de la compasión y la sabiduría y que encuentres la riqueza en la paz interior y en la armonía con el universo. Así que a continuación, cierra tus ojos y ve a tu interior. Siéntete, contémplate y siente la presencia de Dios en ti. Y desde ahí, desde esa conexión, pídele al universo todo lo que estás necesitando, todas tus metas, todos tus anhelos, todos tus sueños. Pídeselos a Dios con mucha fe. Dios misericordioso, te agradezco por este nuevo día que me has regalado. Llena mi corazón de bienestar para dar y recibir, para orar, reaccionar y hablar desde las virtudes y no desde los venenos. Acompáñame en cada paso que dé. Guíame para que tu voluntad se refleje en mi accionar. Que mi vida sea un faro de esperanza y amor, tanto para mí como para los demás. Porque ¿de qué sirve ser feliz si a nuestro lado no lo son? En cada interacción que tenga hoy, permíteme tener la conciencia para tomarme mi tiempo antes de contestar o antes de accionar, para que éstos siempre sean desde la bondad, desde la compasión y desde el amor. dame la sabiduría para guiar a los seres sufrientes de este mundo, para que todos podamos experimentar la felicidad de sentirnos vivos, de sentirnos encarnados en nuestros cuerpos, de tener la sabiduría de los procesos de la vida y disfrutarlos tal cual son. Yo confío en tu poder y es por eso que en esta oración quiero entregarte mi vida, todos los planes y las ilusiones que tengo, para que tú me guíes, me acompañes y me ayudes a alcanzarlas. Por favor, no dejes que me derrumbe ante la adversidad. Ilumíname para que sea capaz de amar y entender a mis semejantes, incluso aquellos que me han hecho daño. Y ayúdame a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Ayúdame para seguir adelante, para poder lograr la prosperidad en mi vida, en mi trabajo con mi familia. Haz que mi mente solo tenga pensamientos positivos para así atraer a mi vida todo lo que quiero en ella. A través de tu intercesión en mí, Señor, deseo materializar los milagros en mi propia vida. Sé que estás ahí para escucharme, para proveerme y saciar mis necesidades. Con humildad sigo tus enseñanzas y las bases de tus mandamientos para que se materializan los milagros que necesito en esta vida. Las Escrituras nos recuerdan. Entrad por sus puertas con acción de gracias. por eso te doy gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de ver tu acción en la tierra. Gracias por ayudarme a comprender que la ingratitud solo nos aleja de la bendición divina. Mi Dios, hoy estoy feliz por este regalo de vida. Soy feliz por este hermoso nuevo día. Soy feliz por los amigos y la familia que tengo y soy feliz por todas las enseñanzas que me regalas a diario. Prestaré atención a cada palabra que salga de mi boca. Guardaré mi lengua de toda maldad para que solo pensamientos caritativos aparezcan en mi mente porque hoy será un día lleno de alegría y todos los que se acerquen a mí sentirán tu presencia en mí. Por los errores cometidos te pido perdón pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado, Señor. Gracias por dejarme ver las maravillas que has creado y por darme las fuerzas y las oportunidades de cambiar para ser cada día un poquito mejor. Permíteme tener la abundancia que me merezco y que la prosperidad sea para mí un regalo que yo pueda compartir con mis hermanos y hermanas. Alabado sea, Señor, gracias por inclinar tu oído a mí y escuchar todas mis peticiones. Eres grande, Señor, a ti te doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Sé que hecho está porque sé que eres un Dios todopoderoso y misericordioso que cuidas de tus hijos. Por eso hoy me encomiendo a ti, Señor, porque eres mi único Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación haz un listado de todo lo que quieres para tu vida. Hazlo con lujos de detalles. Puedes hacerlo en un papel o debajo en los comentarios. Que tengas un bendecido día por favor comparte esta oración y dale un me gusta y recuerda que los milagros siempre suceden. suceden. Sucede. Que suceden. Sucede. 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 Gracias.